Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamac, cho, cho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamac, cho, cho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamac, cho, cho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamac, cho, cho Quiero mariposita, quiero mariposita, hey